Jaliguarma, informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jaliguarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Independencia y Villamaría del Triunfo reciben alimentos para ollas comunes. Jaliguarma entregó 338 toneladas de productos de calidad a dichas municipalidades distritales de Lima Metropolitana. Alimentos pasaron rigurosos controles de calidad. Son saludables, seguros y nutritivos. Entre ellos, destaca el arroz fortificado, producto que contiene incorporadas vitaminas y minerales. Comestibles serán distribuidos por los gobiernos locales a 385 ollas comunes. Incorporan al servicio alimentario a 46 colegios de 7 provincias de Loreto. Medida beneficia con alimentos saludables y de calidad a 1.202 alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria en instituciones educativas con educación básica regular y forma de atención diversificada. De las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mainas, Putumayo, Mariscal Ramón Castilla y Requena. Difunden recetas regionales para preparar alimentos de Jaliguarma en Tumbes. Madres y padres de familia recogen los productos que entrega para sus hijos el programa social del Midis. Al mismo tiempo, durante la recepción de los comestibles, los integrantes de los comités de alimentación escolar realizan sesiones demostrativas sobre la preparación de potajes tradicionales nutritivos. Jaliguarma y Municipalidad Distrital de Sama, en Tacna, articulan entrega de alimentos frescos. La incorporación de alimentos como la naranja, brócoli y papas permitirá crear una variedad de combinaciones para los desayunos de los escolares. De esta manera, se garantiza que acudan a la institución educativa bien alimentados y con la energía necesaria para realizar sus actividades diarias. Recuerda que continúa el registro de participantes para el proceso de compras 2023. ¡Inscríbete! Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú